El Conquistador de América, ¿no fue? Sí, porque yo conozco a todos los Bolívares, pero de nombre. Me gustó de este planeta. ¿Ahorita hay todos los Bolívares? Bolívar, sí, el video del lado de mi casa. Él era bastante mujer y de mi casa. Hola, gente, Juan Sacocho. En este momento estamos acá en el barrio. ¿Cómo se llama el barrio? ¿Dónde estamos? El barrio. Estamos en Cartagena. ¿En qué barrio? ¿Cómo se llama este barrio? Nuevo Bosque. En Nuevo Bosque. Estamos aquí compartiendo con los niños del barrio Nuevo Bosque en el Festival de Cine en Cartagena, en su sección de Cine al Barrio. Estamos aquí con todos los niños. Aquí están. Y estamos viendo el documental Bolívaresel. Allá lo pueden ver al fondo, que se lo están pasando en este momento. La gente lo está viendo, está disfrutando de este cortometraje de Ciudad Bolívar, que también se produjo un proceso académico hecho en el marco del Festival Internacional de Cine en San Jocho. Pero, ¿quieren contar algo? ¿Cómo les han parecido los cortos que han visto hasta ahora? Sí. ¿Sí? ¿Bacanos? Sí. ¿Y qué les gustaría contarle a los niños de Bogotá? Un saludo bajo el sancocho. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, bien, gracias. Gracias. Bueno, la personalidad está en la expectativa de no hacer la recibida por parte del público Cartagena. Algo particular que tiene esta situación. Nosotros que hemos hecho antes. Y es que tenemos un gran número de niños. Y yo creo que ni siquiera para Joaquín puede vivir en paz con lo que es el que yo no. En ese mismo momento mi hijo escuchó.